Cirilo Salas Hernández, líder en Puebla de la corriente magisterial Maestros por México, pidió que el regreso a clases se postergue hasta que el semáforo epidemiológico salga de rojo para no poner en riesgo la salud de docentes y alumnos. Dos semanas o tres semanas en tanto se regresa al semáforo naranja. Y yo creo que esto, si ya tenemos una experiencia de un aprendizaje a través, desde casa, pues yo creo que se puede iniciar el curso escolar, pero a través de este modelo que hoy le llaman híbrido, pero desde la casa. En conferencia de prensa, lamentó la negligencia de los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alejandro Ariza Alonso de la sección 23 y Jaime García Roque de la sección 51, para no alzar la voz y atender las inquietudes de los profesores. Hoy la mayoría de los dirigentes sindicales se han adjudicado a las mejores plazas, han ayudado a sus familiares en el otorgamiento de plazas y han abandonado totalmente a los maestros, es decir, no se han transparentado las cosas. Y entonces, mientras que ellos tengan ese beneficio, pues les conviene estar en una voz pasiva, callados, en la sumisión y en la subordinación. También dijo que las escuelas no tienen la infraestructura para que los docentes puedan ofrecer clases presenciales y en línea al mismo tiempo, lo que implica mayor carga de trabajo. Señaló que es necesario el fortalecimiento de las escuelas públicas, además de la alfabetización digital para docentes y alumnos. Tenemos escuelas del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Y entonces tenemos que tener recursos suficientes que permitan la rehabilitación de todas las escuelas con los servicios mínimos. Maestros por México tiene más de 15.000 agremiados que pertenecen al CENTE que han manifestado su preocupación por un brote de contagios de coronavirus ante la muerte de al menos 500 maestros.